Par de piedra de mar, de un puerto feliz Tu guitarra al gritar, viajas a mi nariz Mis sentidos de flor, reconocen tu piel Salto desde el final, alcanzando tus pies Ríes, para no llorar Salen de tu boca unos dragones, inflando corazones Fue el mundo de tu mano Fue el mundo de tu mano Con ojos alineados, azul por todos lados De versos elevados Tú me das de comer, yo te doy de beber Con un beso de pan y un abrazo de miel Cuando todo se da, cuando todo se ve El festín del amor, recupera la fe Ríes, para no llorar Salen de tu boca unos dragones, pintando corazones Pase el mundo de tu mano Pase el mundo de tu mano De cielos conquistados va siempre iluminado El mundo de tu mano De cielos conquistados Va siempre iluminado El mundo de tu mano Va ser el mundo de tu mano Va ser el mundo de tu mano Siente el mundo de tu mano Brilla el mundo de tu mano Sana el mundo de tu mano Llora el mundo de tu mano Ríe el mundo de tu mano Vuela el mundo de tu mano Los cielos conquistados Va siempre iluminado El mundo de tu mano Oh no